Muchas bendiciones amigas, amigos, hoy Horóscopo Capricornio 2017 para Chile, el horóscopo de Enrique, es horóscopo de fuego Antecedido por los tambores espirituales, porque miren, muchas culturas, muchos tarots Nos acompañan desde el etérico, tristeza para Chile, Capricornio 2017, carta de la tristeza, carta del rey de basto Y la torre Ok, este, vamos con los aspectos astrológicos que tenemos por aquí Marcados, aspectos astrológicos bien importantes Que están marcados en este momento, Venus en casa 3 Así que como pareja ir juntos a la playa o a la montaña les permitirá compartir esos momentos especiales Así también si se deciden salir en grupo, las estrellas brillarán para ustedes Venus cuadratura Saturno, así que en una noche de copas, el baile y el romance los une hasta el amanecer Marte en casa 5, sorpresas, que no están a la altura de los anhelos internos Ahora si, amigas, amigos, vamos pues con el horóscopo que nos compete el día de hoy El horóscopo que nos tiene, nos ha reunido en este momento tan importante Capricornio 2017 Chile Ok, así de sencillo Capricornio 2017 Chile, antecedido por estas cartas Rey de basto La tristeza La torre Quiero decirte amiga, amigo de Capricornio Que voy a compartir contigo horóscopo de fuego Porque los tambores de fuego, de chispa de fuego hoy nos acompañan Porque tantas culturas espirituales que se reúnen aquí En su etérico también suenan los tambores Así que como es arriba es abajo Por eso aquí también suenan los tambores espirituales Amigas, amigos, hoy Con la fuerza de los tambores de fuego Vamos a hablar el mensaje Vamos a recibir la luz del Espíritu Santo para las naciones del mundo Capricornio 2017 Chile Capricornio, Plutón en Capricornio Te habla el Rey de basto Las actividades vinculadas con la historia Si señor, Rey de basto lo confirma Son temas que te permitirán realizar estudios profundos Así que la lectura y la investigación en internet Podrían ser un apoyo importante Esta energía se podrá extender a temas vinculados con la antropología Y la sociología Así que todos estos conocimientos te permitirán proyectar conocimientos renovados A tu ámbito profesional Esta carta que está aquí marcado Nos lo señala Así que si eres profesor Podrás compartir tus investigaciones con tus estudiantes Y si trabajas en el ámbito productivo general Con tus compañeros de trabajo Así Amigas, amigos La Torre nos está llamando a renovar A través del conocimiento Las investigaciones El ámbito productivo Y general de tu vida Es la torre la que marca el cambio y la renovación Para Capricornio 2017 Chile Actividades vinculadas con la historia Rey de basto Son temas que te permitirán realizar estudios profundos Esta energía se podrá extender a temas como la antropología Aquí lo ves El estudio De Aspectos Pero ya los objetos Antiguos Las tradiciones Y los cambios a nivel de investigación Que van a marcar la torre La marca Van a marcar La carta de la torre Bien, amigas, amigos Quiero decirles ahora Un mensaje muy importante Un mensaje para las naciones del mundo El mensaje Darkseid Basado en cita textual de Wikipedia Darkseid Es un personaje ficticio Vamos a ver Que aspectos astrológicos Astroespirituales Marcan a Darkseid Lo marca El 6 de basto A Darkseid lo marca La inversión Y a Darkseid lo marca Wow Que bella carta Dios Que bella carta Tenía tiempo que no veía esta carta Esto es un 3 No hay duda Esto es un 3 Por supuesto Brilla como oro Esto es un 3 de oro Porque Que belleza de carta Miren esa belleza de carta Wow Dios Pero es una carta en oscuridad Es bella Pero es oscura La carta Ok Es muy Muy oscura También La oscuridad Esta carta es oscura Darkseid es todo oscuro Miren Ya vamos a hablar de La inversión Darkseid es un ser Todo oscuro Así amigas Amigos Cita textual de Wikipedia Darkseid es un personaje ficticio Un super villano extraterrestre Que pertenece al universo De ese cómic Su primera aparición Fue en Superman Pad Jimmy Olsen Número 134 Nombre Noviembre de 1970 Y fue creado por Jack Kirby Así como con los dioses De otras mitologías Darkseid es increíblemente poderoso Pero no puede escapar A su destino final Se ha predicho que Darkseid se enfrentará a su derrota final A manos de su hijo Orión En una batalla cataclísmica En el ardiente Armagueto De Apocalypse Se suponía Que esta sería La conclusión Que ocurriría En el clímax De la serie New Gods Pero la cancelación No prevista De este título Llevó la línea Argumental De Darkseid A un final Poco ceremonioso Y tanto él como Orión Fueron incorporados Al universo regular De las DC Comics Mientras que Jack Kirby Se movía A otros proyectos De acuerdo al escritor Mark Ebene Jack Kirby Modeló a Darkseid Jack Kirby Modeló a Darkseid Basándose en el actor Jack Palance Darkseid es el gobernante Del planeta Apocalypse Cargo Que obtuvo Después de asesinato A su madre Su obsesión Es encontrar La ecuación De la antevida Y usarla Para gobernar El universo Esta meta También incluye Conquistar Su planeta rival Nuevo Génesis Gobernado Por el Alto Padre Una guerra Destructiva Entre los dos mundos Solo se detuvo Con un intercambio Diplomático De los hijos De Alto Padre Y Darkseid Orión El segundo hijo De Darkseid Nacido De su esposa Tigra Fue dejado Al Alto Padre Mientras Darkseid Recibió a Scott Free Quien después Se convirtió En el mejor Artista Del escapismo Mr. Miracle Esto resultó Ser un fracaso Para Darkseid Con su hijo Biológico Que creció Valorando Y defendiendo Los ideales De Nuevo Génesis Contra su padre Mientras que Scott Free Ni bien Creció Escapó De Apocalypse El primogénito De Darkseid Fue Calibac El destructor Que fue para él Una decepción Y su ser hijo Fue Graibain Bueno amigas Amigos Supermarcado Por el lado oscuro Este personaje Ok De alguna manera Encontrar una ecuación Antivida Imagínense ustedes Y usarla para gobernar El universo Una ecuación Antivida Ok Una guerra destructiva Entre los dos mundos Solo se detuvo Con un intercambio Diplomático Imagínense Ok Del alto padre Y Darkseid Bueno Aquí habla esta carta Del tres de oro Esa capacidad Diplomática Ok De Darkseid Para detener Guerras destructivas Ecuación Antivida Ok La ecuación Antivida Lo puede estar Guardando Tranquilamente La carta De la inversión Y Tenemos que hablar Tenemos que decir Que Darkseid Representa Representa A un planeta Apokolips Que puede venir Representado Claramente Por el siete de basto En esta carta Ok Así Amigas Amigos Finaliza El horóscopo Capricornio 2017 2017 Chile Y el mensaje Darkseid Darkseid Personaje Ficticio Super villano Extraterrestre El de DC Comics Ok Darkseid Bueno Amigas Amigos Que les puedo decir Me siento muy feliz Este es el horóscopo Enrique Horóscopo De fuego ¿Por qué de fuego? Porque bueno Brilla el sol Y nosotros también Tenemos que brillar En la tierra Brilla el sol Y a veces El sol Emana sus bolas De candela Y bueno Nosotros Y nos nutre Y nutre las plantas Nosotros también Nos nutrimos Cada día Con un horóscopo De fuego Tambores de fuego Que anuncian La espiritualidad La gran espiritualidad Que nos rodea En este horóscopo Recuerden El mensaje Del maestro Buda El brilla para las naciones Del mundo Con su flor de loto Y como siempre La madre celestial El día de hoy Viene A darnos un beso En la frente Que bonito Gracias madre celestial Para invitarnos A seguir con paciencia Andando en la vida Gracias madre celestial Recuerden Amigas y amigos Este fue el horóscopo Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video